hola mis amigas y amigos como se encuentran el día de ahora espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito atardecer vamos a ver que cocinamos ahora amigas y amigos vamos a hacer un rico delicioso embiste acompañado por unos dos choricitos estilo milanesa pero no le voy a poner harina no que solo embiste ok rapidito rapidito vamos a hacer esto necesitamos espacio quiero comer al fin pero voy a poner primero la carneta y ok ok vamos a guardar el primero otra notita vamos a agarrar que acaba de venir de comprarlo y está un poquito aguadito no lavamos las manitas pero vamos a enjuagarlas otra vez vamos a comer nomás unas milanesas de esas milanesas sin harina con unos frijolitos licuados y ya vamos a ponerle el aceite ah lo está pasando Y le perjudica No se trata de eso Si para la inteligencia Y estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Amigas y amigos Estamos grabando Estamos grabando Me he metido bolsa ahí Vienen dos Vienen bien delgaditas De cabal para hacer con harina Creo que vamos a guardar unos dos Porque Milanesa Solo para dos personas Vamos a guardar Para algo Ojalá vamos a cortar Que quepa ahí Así cortadita Miren mis amigas y amigos Un poquito de sal Esto lo vamos a hacer Como estilo No se preocupe Esta es la más de común Estilo de innovaciones Como se hace el estilo de innovaciones Doña Soni Doña Soni Uh-huh Uh-huh Ya está lista Ya está lista Está lista Está sufriendo nuestra carne Junto con nuestros chorichitos Los chorichitos pueden ser argentinos Pueden ser mexicanos De la clase de chorichitos que ustedes gusten Y por qué es marco Uh-huh Uh-huh Uy ya les enseñaba El ratito Otro día les voy a enseñar Les voy a hacer un video Limpiando la cocina Ya está Algo Algo careta Pero no la he limpiado Porque no tenía el líquido Ya la vamos a limpiar Y saluditos a Alicia A Alicia como a mí Gracias por enseñarme a limpiar la cocina De nada la limpia de ella Sí, pero enseñarme porque como al verla Uno le da un deseo De que está la caída de esta boom Es Prolato Ay no Jejeje Lo que pasa es que no es ser eso Que trabajadores Oh Por eso Uh-huh Él eso lo manda A ver eso Para que también Tomemos control Jejeje Ay vamos a chequear nuestros Un arrocito Hacemos arrocito Aquí tenemos frijolito Solo lo calentamos Ajá Ajá Que que no ande con el espíritu Ah, ¿sabes? 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 Vamos a lavar una ollita Amigas de mí Vamos a dejarlos ahí Un ratito Vamos a lavar esta olla Traje la ensaladita No sé si vamos a agarrarla ahorita Amor 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 Jajaja Están unos frijolitos Están dando la marcha Amigas y amigos Miren Promoción para No para acá No que para Para los de Los de Latinoamérica 1.29 Y large 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 quiere decir Pues grande Ajá Grande No super grande Pero large 1.29 ¿Puedo comprar tres? Andalos uno Dice Por fe Por fe Estas organizaciones De las iglesias Y le invito A las iglesias católicas Amigos y amigas Yo sé que tienen Esas iglesias católicas Pero si le mandan Donaciones A las otras iglesias Las otras organizaciones De las iglesias Pues dan solo leche Hay gente que no tenemos Refrigeradoras En la Latinoamérica O en la donde andan La gente En la calle No tiene refre Mejor Un dinerito Unos 20 dolaritos Da la gente Y allá en Latinoamérica Está hablando De El Salvador Guatemala Honduras Todo Latinoamérica Puerto Rico No menciono Porque se ve Que no hay delincuencia No sale Mucho Mucho Noticia Bueno Yo no me he dado cuenta En todo Porque Tiene que Comentar También Para poder Orar O poder Incluir El país Sí Sí Invita a las iglesias Como les repito A las iglesias católicas Tienen ahorritos Si tienen más Amigos y amigas De unos Diez mil dólares Ahorraditos Unos Unos cien mil dólares Si tienen más De unos cien mil dólares Inviertan otros cien mil El boleto Vale sus Seiscientos Setecientos Dos Miembros Que viajen A un país Un día Otro miembro Otro día Si se aburren Puede ir Otro Miembros A que jueguen Al dinero Esas bendiciones Vienen de las personas Si no te ha acumulado Agarra mojo La palabra De mi amado Jesús Eso es lo que dice Que no guardar dinero En alforja O granos En granero Porque viene la polilla Y lo corrompe Mejor que se juegue Para otras personas Que lo necesitan O lo necesitamos En este caso Pero si van A otro lugar Misioneros Misioneros Es Mucha Así hablándole Directamente A las personas Y tienen mucho dinero Y saben que lo tienen Porque es sagrado Y cuando compran Una Una iglesia No es sagrado Para las cosas de Dios Dice Dejenme decirles De que a Dios le gusta La unidad Y el compartimiento Del pan Hay que ver Que también Otras personas Tienen derecho De vivir En un techo Pues los diemos Y las ofrendas Los han recogido A través de las personas Sí, pero da compasión Yo no puedo ver A una gente Así mal Es bien De chistes Pero peor De otro 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 Parecido Otro Y si, ya vamos Marcando acá Rico, ah Bueno, voy a guardar los frisolitos Los frisolitos los juego O sea, les digo, me salió porque vale 1.29 Con dos personas Que viajan a cada país Un día uno, un lado, otro día otro Trata de las personas Tanta iglesia No darlo a la iglesia Porque la iglesia tiene mamá, papá, hijos Y ahí se acabó Y la bendición va para cualquier persona Que no conozca, la que necesita más La que no tiene pareja La que no tiene hijos Es mala cosa La que no tiene donde vivir Esa de posada Averigüen si tienen Eso sí Y ya está Y ya está Y ya está tal vez porque está ocupada de ella, pero los espíritus dicen, los espíritus en este caso, papá Dios, el Espíritu Santo, que diga pues que él me sabe de mi pensamiento pero como no he pensado, yo en este caso, bueno ahí me están avisando, ahí me están avisando de que en vez de que manden dinero, las cajas de ropa, que mejor que manden una persona dedicada para que gasten más, pero la caja vale 500, más las cosas que compren, eso si, allá les interesa el dinero, porque hay cosas para comprar, y pueden comprarlas allá, todo lo que hay aquí hay allá dicen, pero no pueden comprar porque no hay dinero ya ellos decidieron si compran cositas o medicinas, yo les digo de que les, los invito con lloros y llantas no se levanten mientras no estén curados, son los hijos de un solo Dios, de una creación y eso me consta que me dio mis milagros, no es necesario que sea cristiano, Dios la escucha, por la fe, así es que igual como dice mi amado Jesús, si la fe fuera, tuviéramos fe del tamaño de una mostaza, le diríamos a esa montaña, quítate dice y la pondríamos acá, a otro lado, así que en este caso, los misioneros, si quieren que uno le o sea, oren pues por mi amado, que se comuniquen, tienen fe, y la que no ponga solo ore, solo ore para la salud, solo ore y no se levante hasta que no le responda papá Dios si no quiere ponerla ahí, no le ponga, Dios le va a responder si no le ponga, Dios le va a responder y es bueno, quítate y a la que no le ponga, voy a ponerlo en Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.